La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 1,2,3 Oh, que va eh No, 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 no Just stop, just stop Ok, ready 1,2 Ok So, we lost We lost the joint Last, last Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hello, 1 million viewers. Okay, 5. Joke lang. Gracias. Ako si Paul. Nice to meet you, Luz. Baby, what's your name? Shira Taliedo. Shira. Shira. Down your feet. Nice to meet you, Luz. Nice to meet you, Luz. Yes, nice to meet you. Vlogger? No, teacher. Marjorie. 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 John Dave. John... Dave. Thank you. I'm going to take a break. I'm going to take a break. We'll take a break. Can't take a break. We'll take a break. ¿Qué es Visaya? ¿Qué es Visaya? ¡Hadlog! 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 ¿Qué es Visaya? ¿En qué parte te preocupes? ¡Hadlog! ¡All! ¡Ah! ¡Challichon! ¿Has cantado? ¿Has cantado karaoke? ¿Has tendido que bajar? Derecho, solo en un día. ¿Later, un día? Sí. ¡Hadlog! ¡Hadlog! ¿Heady, mi mami? Un millón, por la noche. Una vez, una vez. O sea, una vez. Pero si, la gente dejo a mi, el dinero, el dinero que me daste antes, el papá, me dejó que en su futuro ella tendrá mucho dinero, es una de nuestras creencias presidenciales es genial, te daré mi número de teléfono y te diré cuando llegas a la cuarta ¡Gutum! 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 Un saludo Muy bien Hola, hola,inas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!